¡Hey guys! ¿Cómo estáis? Y demás cosas, ¿no? Va a ser un poco así Y quiero que me dejéis en comentarios Cosas que queréis que hable El día de hoy vamos a abrir esta sección Con estos 10 tips De viaje y creo que es De las pocas veces que me va a permitir el lujo De tener este background tan desordenado Porque tengo ahí la maleta tirada Pero bueno, como de eso va el vídeo Pues no queda mal Voy a ser rápida porque este vídeo tiene que ser corto Preciso al grano para que tú te lo veas Antes de irte de viaje ¡Consacos de viaje! Número 1 Más es menos No, menos es más ¡Qué bien empezamos! Menos es más Teme a los por si acaso Esos que a veces nos fastidian tanto Que llenamos la maleta de por si acaso Hay algunos por si acaso que son obligatorios Pero en cuanto a ropa Menos es más Me he dado cuenta que cuando he ido viajando Al final me he puesto dos pantalones contados Y me he llevado 5 o 6 pantalones Ahorrad y optimizad el espacio de vuestra maleta Y no metáis tanta ropa Así que si tienes un pantalón favorito o dos Llévate esos Dos Y esto va para las mujeres Y nuestra higiene Y nuestras cosas de mujeres Obviamente estoy hablando de la regla Muchas veces no tenemos a mano Una farmacia Un supermercado O algún sitio donde vendan compresas Tampones Así que si tienes probabilidades De que te baje la regla En ese periodo de viaje Llévate por favor Todo el kit que necesites Nunca sabes Donde te puede bajar En el avión En la playa En un taxi Tres Medicamentos básicos Un botiquín Vamos Con lo típico ¿no? Pues ibuprofeno Paracetamol Algún antibiótico Tiritas Yo también recomiendo Algún medicamento Para la infección de orina Tremómetro Y Importante Para la diarrea Me ha pasado Y lo he pasado muy mal Todo esto vamos Bajo control médico No, tampoco te automediques Pero bueno Hay medicamentos básicos Que sí que podemos utilizar Adaptadores de enchufe Aquí a mano no tengo ninguno Y sí, sí tengo Sí tengo Yo ahora mismo tengo este Es el típico adaptador Pues americano Pero hay universales Que tienen muchas más entradas Así que los recomiendo Si os vais a alguna parte Pues fuera de Europa Bolsas de plástico Siempre vienen bien Para poner la ropa sucia Poner los zapatos En fin Para muchas cosas Yo las utilizo siempre Cámaras y cargadores Para marketing Que no se te olvide esto Por favor Repuesto de baterías Adaptadores para el ordenador Cámaras Cámaras deportivas Cámaras de blogueo Cámaras de todo Lo que tengas Para el marketing Eso siempre tiene que estar ahí En un hueco En tu maleta Bolsa multiusos Mochila multiusos No sé cómo llamarla La típica mochila de esta Muy práctica Esta de aquí Que siempre viene bien Para ponértela Hacer cualquier recado Irte al gimnasio Hacer un poco de turismo En fin Es una mochila Bastante buena Que no ocupa nada La enrollas La metes en la maleta Y te va a venir muy bien Audífonos O cascos O headphones Creo que son importantes Por si tienes alguna llamada importante No ocupa nada Está muy bien Para cualquier momento Ponerte música En fin Es un accesorio Es un accesorio Que no ocupa nada Y creo que es bastante útil El pasaporte El pasaporte A ver Obvio 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 Si no cómo te va Pasaporte o DNI Pero a esto me refiero A que lo tengas siempre a mano Yo el pasaporte Lo llevo en la mochila Siempre está en el mismo bolsillo Y lo tengo localizado siempre Me subo a un avión Tengo el pasaporte Bajo del avión Y antes de bajar del avión Estoy revisando Si está el pasaporte Salgo del hotel Y miro si está el pasaporte O sea Tener siempre localizado Porque es vuestra identificación Porque muchas veces Somos despistaditos A ver si se nos bajo del viaje Por el pasaporte Número 10 ¿Qué elijo en la maleta de mano? Si llevo maleta de facturar Y maleta de mano Si lleváis dos maletas Y una es de mano ¿Qué vais a meter ahí? En la maleta de mano Siempre llevo ropa esencial Es decir Si por ejemplo estoy viajando Y voy a eventos En la maleta de mano Siempre llevo un conjunto Para llevar en un evento También llevo mi neceser El maquillaje O algo para acicalarme En un momento rápido Higiene dental Pero llevo digamos Un kit de supervivencia En el caso de que me Perdieran la maleta Que me ha ocurrido Y he tenido que sobrevivir Como dos días Con la maleta de mano Y esos son los tips Que vengo aquí A daros A regalaros Así By the face Por cierto Este es el último De verdad Pero esto Es genial O sea Sé que es muy típico ¿No? Pero cuando viajas Viajes muy largos Tienes que tener en cuenta El cuello Porque yo hasta que me adapté A uno Hasta que encontré uno Que de verdad Me sentaba bien Pues tardé Por ejemplo Yo lo quiero así Me gusta el visco elástico No me gusta de bolitas Y suelo ponérmelo así Como de lado Me duermo Y me lo voy cambiando De lado Y bueno Algunos tienen ya fundas Pero esta por ejemplo No tenía Y esto es una funda Creo que iban como 5 Costaba un euro En los chinos Y son para Los zapatos Para viajar Pues como que va muy bien Aquí Para meterlo Y este tip Os lo regala mi madre Porque se le ocurrió a ella Mamá Un beso Déjame en comentarios Cualquier tip Que se te ocurra Hay muchísimos Pero bueno Esto lo he preparado así Rápido Porque quería iniciar ya Esta lista de reproducción Y puede que haga una parte 2 Si se me van ocurriendo Más cosas Así que chicos Espero que os haya gustado Que toméis nota Y que disfrutéis De vuestro próximo viaje Nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.